¿Qué está pasando en el volcán Nevado del Ruiz? A partir del 30 de marzo a la noche, y debido al incremento considerable de los sismos en este volcán, ubicado sobre la cordilla central, en los límites de Tolima y Caldas, desde el Servicio Geológico Colombiano, cambiaron su nivel de actividad de amarillo a naranja. Aquí les contamos qué significa esto y qué implica. También hacemos un llamado a la ciudadanía a mantenerse informado. ¿Qué significa que el volcán Nevado del Ruiz esté en nivel de actividad naranja? El Nevado del Ruiz es un volcán que está en erupción desde hace aproximadamente 10 años, pero todas las erupciones que ha hecho en este periodo han sido menores y su afectación se ha limitado a caídas de ceniza en diferentes lugares dependiendo de la dirección del viento. Sin embargo, desde el 24 de marzo de 2023, la actividad sísmica en el flanco sur del volcán empezó a incrementar de manera importante, y el 29 de marzo se registró el mayor número de sismos diarios registrados desde que su actividad sísmica comenzó a monitorearse en 1985. Por esa razón, decidieron cambiar su nivel de actividad de amarillo con un comportamiento inestable en el que se contemplaban incrementos en la actividad sísmica, más no una erupción mayor a las que se ha hecho la última década. A naranja, es probable que en días o semanas haga una erupción mayor a la que ha hecho la última década. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo.